Música Así norteño hace el tope, me gusta decir verdades Soy piedra que no se aliza, por más que talles y talles Soy cerco como una mula, a donde vos, que no te halles En tu casa no me quieres, porque me vivo vagando Y dicen que soy mariachi, que no tengo pa' cuándo Me compra el traje de novia, que el tiempo te estoy quitando No soy monedita de oro, pa' caerles bien a todos Así las días sí soy, si no me quieres, ni modo Mi casa tengo por techo, mi corazón por tu vida Mis brazos pa' mantenerte, mi corazón pa' tu vida Ven y corre y dile a tus padres, a ver quién da más por su hija No soy monedita de oro, pa' caerles bien a todos Así nací y así soy, y no me quieres, ni modo Música 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 Música